Tenemos un triángulo rectángulo A la hipotenusa le vamos a llamar A A este cateto B y a este cateto C Si tenemos este ángulo alfa definimos tres razones trigonométricas que nos sirven para obtener un lado que nos dicen si tenemos un lado y un ángulo nos dicen lo que valen el resto de las razones ¿Vale? El seno de este ángulo es el cateto opuesto partido la hipotenusa En este caso sería el cateto opuesto alfa es el que está enfrente B y la hipotenusa es A El coseno del ángulo es el cateto contiguo partido la hipotenusa El cateto contiguo es el que lo toca C ¿Esto tiene mucha dificultad para memorizar? Ninguna Co, co, coseno contiguo y el otro tiene que ser el opuesto Y la tangente del ángulo es cateto opuesto partido cateto contiguo Sería B partido C ¿Para qué sirve esto? Para resolver triángulos rectángulos donde nos dan un lado y un ángulo Por ejemplo Si yo te digo que apoyo una escalera en una pared y que la escalera mide 3 metros y el ángulo que forma es 30 grados ¿Puedo calcular la altura a la que llega? que vamos a llamarle X ¿Puedo o no puedo? Tengo una escalera que mide 3 metros y quiero calcular la altura a la que llega sabiendo que el ángulo que forma con el suelo es de 30 grados ¿Puedo calcular la altura a la que llego o no? ¿Cómo? Pues miro lo que me dan me dan el cateto opuesto y me dan la hipotenusa ¿Qué relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa? El seno Puedo decir que el seno de 30 es igual al cateto opuesto que es X partido de la hipotenusa que es 3 y de aquí me queda que X es 3 por seno de 30 Me da 1,5 ¿Vale? Es decir que llegue una altura de 1,5 metros que para eso no te hace falta escalera ¿No? Pero bueno a lo mejor pongo la escalera para subir algo ¿Puedo calcular la distancia a la que está la escalera de del borde de la pared? Sí Esto es Esto lo voy a llamar I Esto es el cateto contiguo al ángulo porque lo toca cateto contiguo partido de la hipotenusa El coseno de 30 es el cateto contiguo al que he llamado I partido de la hipotenusa Tanto I es 3 por coseno de 30 Da 2,50 2,6 aproximadamente Para eso sirve Venga Otro Voy a poner ejemplos de casos en los que me dan un ángulo y un lado Spiderman Spiderman mira hacia abajo con un ángulo de 40 grados y lanza una telaraña para coger por ejemplo electro se pone un rayo de electro y la telaraña mide 50 metros ¿Puedo saber desde que altura ha lanzado a la telaraña Spiderman? Fácilmente La altura la vamos a llamar H por ejemplo como este es el cateto contiguo al ángulo es el que lo toca y esto es la hipotenusa que ¿Cuál de las tres razones trigonométricas usa? Repito Quiero calcular el cateto contiguo y me dan la hipotenusa ¿Cuál de las tres relaciona el cateto contiguo con la hipotenusa? ¿Eh? ¿Cómo? Tangente no aquí pone cateto opuesto y cateto contiguo ¿Cuál relaciona? Lo voy a decir por cuarta vez Si miráis cada una lo descubriréis Si no miráis si estáis esperando que os lo digan no lo vais a descubrir Sé o quiero calcular lo que mide la altura La altura es el cateto contiguo al ángulo y me dan la hipotenusa ¿Qué razón trigonométrica relaciona el cateto contiguo con la hipotenusa? Cuarta vez ¿Cuál? One moment El coseno de 40 es el cateto contiguo partido la hipotenusa ¿Vale? y de ahí sacáis que H es igual a 50 por coseno de 40 ¿Vale? 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 ¿Vale?